Bueno, el día sábado, tipo 10 de la mañana, llegaron los tipos armados a la caja sin mediar palabras con mis señores padres y otras dos personas que habían en la casa, fueron encañonados y raptándoles los dos vehículos, dos motocicletas y tres celulares. Inmediatamente pudieron tener comunicación con nosotros, me comuniqué con la policía, reaccionó de inmediato y pues comenzamos la búsqueda con la comunidad, pues muy solidariamente nos ayudaron, de verdad que hoy la comunidad estuvo unida en ese momento, agradecerle, igual que la Policía Nacional por la reacción inmediata y comenzamos. En el día de la persecución se lograron recuperar una moto y los dos celulares y pues la policía, la comunidad le entregó uno de los cuatro que andaban y que hicieron parte del hurto en la finca. ¿Quiénes eran estas personas? La verdad que la persona que fue capturada es de origen venezolano, le conocemos de ahí adelante más de él, simplemente fue su identificación, hoy en día está ahí en la estación de la policía detenido y pues el día domingo se terminó de recuperar el otro vehículo que hacía falta, pues la comunidad solidariamente nos avisó donde lo habían dejado guardado y se llegó al sitio, se recuperó y pues relativamente las pérdidas fueron muy mínimas. ¿Dónde fueron encontradas? ¿En alguna finca, alguna vivienda cerca? No, fueron a orillas del río Arauca por el sector de Montserrat, por el dique, ahí se encontraron los vehículos abandonados y los celulares pues a la persona que se capturó los traía en su poder. ¿Ya se hizo el procedimiento? ¿Le entregaron a usted la motocicleta, los equipos? Sí señor, ya se hizo el respectivo procedimiento, acabamos de terminar hoy lunes con los vehículos y la entrega de los celulares que faltaban. De verdad pues agradecido, vuelvo y repito, con la comunidad, créeme que si seguimos así articulados, pues va a ser muy fácil de controlar el flagelo y de denunciar a los delincuentes pues porque todo el mundo con las comunicaciones, con los medios que hay ahorita, podemos hacer una cadena y así evitar muchos hurtos y muchos inconvenientes que se presenten con personas de este tipo que quieren aprovecharse de lo ajeno. ¿La comunidad fue quien le dio aviso? No, me avisó una sobrina, inmediatamente se pudo comunicar conmigo después que ellos se fueron y pues actuamos y la policía actuó de una forma inmediata. ¿Había alguien en la finca? Cinco personas, los padres, mis padres y dos personas más que me acompañaban y un menor de edad. ¿Hicieron algo contra ellos o simplemente los amenazaron y se llevaron los artículos? No, simplemente los encañonaron y los encerraron en la cocina y se llevaron los artículos. ¿Cuál es, sobre todo, cuando se vive en carne propia, usted es concejal, se ha abordado el tema de seguridad, hay una campaña de la SIDIN que habla de articulación precisamente para blindarse frente a estos temas, denunciando los hechos. ¿Cuál sería el llamado que usted haga como ciudadano pero al mismo tiempo como concejal del municipio de Arauca frente a estos hechos? No, pero lo que manifiesto, de verdad que hoy en día las personas a veces, o nosotros los ciudadanos, pues la mayoría de las que a veces contra las autoridades, creo que no tengo nada que decir frente a la autoridad, actuó en tiempo real, de una manera efectiva y pues tuvo el acompañamiento de nosotros también, de la comunidad para entrar a los sectores donde iban los individuos y hoy en día pues lo que siempre reforzamos, seguridad para nosotros, seguridad y pues más pies de fuerza pienso yo que necesitamos. Son muy poquitos los cuadrantes que hay en estos momentos, siempre lo he manifestado en el consejo, tenemos un problema migratorio en Arauca, somos frontera con Venezuela y todo esto se presenta y el pie de fuerza en Arauca no aumenta, pero la cantidad de ciudadanos que transitamos y la cantidad de ciudadanos que vivimos en esta ciudad, sí, todos los días aumenta. Entonces ese es el llamado a trabajar articuladamente e invitar a la comunidad así como trabajamos en esta manera, en este sector para recuperar estos vehículos, trabajen articuladamente en todos los sectores. Hay gente buena, hay gente, Montserrat, hay muchísima gente que hoy quiere también colaborar, de pronto los delincuentes se van hacia allá pero no son del sector, hay mucha gente que colaboró e informó y ayudó a que esto fuese realidad y posible de la recuperación de estos vehículos.